Bienvenidos a Hogar Dulce Hogar. El día de hoy les voy a hacer una bebida irlandesa. Lo que vamos a ocupar son tres hielos, chocolate, chocolate blanco, dos onzas de leche, dos onzas de café, baileys y un chocolate ferrero y un bombón y crema. Lo primero que vamos a hacer es vamos a escarchar la copa con el chocolate, con el chocolate blanco. Esta bebida es muy buena, es originaria de Irlanda. Le vamos a poner tantito chocolate adentro de la copa. Enseguida vamos a poner el hielo para que se vaya enfriando el vaso. Vamos a poner la leche, el café, vamos a ponerle las dos onzas del baileys. Esta bebida en este tiempo de frío pues cae muy bien. Vamos a quitarla. No por mucho tiempo, la vamos a quitar por unos 10 segundos. La vamos a poner, miren. Enseguida lo que vamos a hacer, vamos a poner la crema. La crema pues es a su gusto. Ustedes van a decidir cuando. Vamos a poner el pejero. Vamos a poner el bombón. Y a disfrutar. Salud. 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 Salud.